Personas esperan durante horas la oportunidad de acceder a la apreciada y escasa divisa estadounidense, lo que quizás es ahora lo más difícil de encontrar en todo el país la fila comienza a formarse frente al Banco Central en el centro de La Paz en plena noche. Resguardados debajo de mantas y con chocolate caliente para el frío a 3.600 metros de altitud en los Andes, esperan durante horas la oportunidad de acceder a dólares. Lo que quizás es ahora lo más difícil de encontrar en toda Bolivia, hay pocos dólares, si es que hay, en bancos comerciales o en casas de cambio o incluso en el mercado negro, donde operadores trabajan en kioscos de esquinas, a la sombra del Banco Central, imagínense la cantidad de tiempo que uno gasta en un trámite que debería ser simple, dijo Ismael Vargas, debería ser algo normal. Vargas, abogado. Hizo fila durante seis horas y, al final, le dijeron que regresara en siete semanas para obtener los 5.000 dólares estadounidenses que quería comprar, la crisis se viene gestando aquí hace mucho tiempo. Años de negligencia debilitaron la industria de exportación dominante, el gas natural. Pero la repentina restricción financiera también revela que las dificultades se extienden por todo el mundo, desde Silicon Valley Bank hasta los ministerios de Hacienda de economías en desarrollo con conflictos como Turquía y Zambia, mientras la Reserva Federal continúa su lucha para contener la inflación por segundo año, el gobierno socialista de Luis Arce está corto en gas y de repente no puede pedir prestado de los mercados de bonos a las tasas más altas. No cuenta con los fondos necesarios para respaldar la moneda local. El boliviano se ha fijado a una tasa cercana a 7. Por dólar desde los años de auge del producto básico, las arcas del Banco Central están tan agotadas, el informe más reciente sitúa la cifra entre 172 millones de dólares estadounidenses, suficiente para cubrir solo dos semanas de importaciones, que Arce ahora presiona a los legisladores para que anulen una ley en aras de poder vender algunas de las 43 toneladas de oro por efectivo.